Según lo expuesto durante el intercambio de información y pruebas, los señalados tras conseguir con engaños el número y contraseña de la cuenta bancaria de la víctima, realizaron dos transferencias de dinero a la cuenta de un tercero. Sin embargo, pese a las evidencias mostradas, el afectado solicitó, bajo el principio de oportunidad, una mediación para recuperar su dinero. He estado en comunicación con los abogados de los reos y creo que hemos llegado a un acuerdo, siempre y cuando yo vuelva en posesión del dinero que actualmente está resguardado por el Banco de América Central a disposición del juez. Esta petición fue aprobada inmediatamente por el Ministerio Público, pero solicitó a la juez Indiana Gallardo se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva para los señalados. Y en cuanto a la medida, como lo dije anteriormente, pues considero que no han variado las circunstancias y que se debe mantener la misma hasta antes no se haga la mediación. Jaín Solís Valencia, Franklin Espinosa y Zayda Tatiana Ponce son los señalados de haber realizado transacciones electrónicas ilícitas, un hecho que ocurrió el pasado 29 de junio y que deja al descubierto una forma de estafa en el modo triangulación que afecta a varias personas al mismo tiempo. Para TV Noticias, Román Rodríguez.